¡De ti! ¡Vamos a bailar los chorríos! ¡Arriba! ¡Sombrá! ¡Azul! ¡Azul! ¡El gato! ¡Llevó la bailarina, Matos! ¡Llevó la bailarina! Yo no sabía lo que sufrí y lloraba Hasta que te conocí ¿Por qué me enamoré de ti? Si así no más que era feliz ¡Ay, yo vivo para ti! A todos los caprichos Enamorada estoy de ti Sufriendo por ti Que ni te chiles Vives sin ti A todos los días más de tu chile A todos los días más de tu chile Y para el chico Pase una palabra de la noche Que amigos y personas Que vive el amor Que vive el amor Que vive el amor ¡Ay! Para toda la parecita presente Se lo ponemos así Así, 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 así Desde el Sombrasil Guardando siempre la diferencia Para que mi profesión es el sursa Con mucho cariño Solo para ti Yo no sabía Por qué sufrí y llorar Hasta que te conocí Porque me enamoré de ti Si así no más que era feliz ¡Ay, yo vivo para ti! ¡Ay, yo vivo para ti! A todos los caprichos Hola, estoy de ti Asunza Producciones Que tenga el silencio, que tenga el sitio Todavía va a ser sitio Todavía va a ser sitio Todavía va a ser sitio Ahí está Eso Acuérdense que bonito, claro que sí El público sigue disfrutando, bailando Al máximo Ya no lo haré Ya no lo haré Ya no lo haré Ya no lo haré Ya no lo haré